Información en vivo desde Arequipa, vamos a conversar con el señor Roberto Gamero, él sería el virtual alcalde de Arequipa, si se mantienen los resultados que se han conocido a boca de urna en un primer momento. Señor Gamero, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a Exitosa, estamos a nivel nacional. Cuéntanos, usted sería el virtual alcalde de Arequipa, ¿cómo ha tomado la noticia estos primeros resultados? Muchas gracias a la Exitosa, realmente tranquilo, de una manera sencilla, humilde, estamos esperando también los recitados oficiales. Quiero agradecer a toda la ciudad de Arequipa, a esta bella ciudad de Arequipa que me ha dado esa confianza, pero tenemos que tomarlo con mucha tranquilidad, con mucha calma, probablemente todavía son datos a boca de urna, queremos que esto se valide entre unas horas y bueno, y nuestro trabajo desde hoy día, desde mañana, vamos a sentarnos a conversar con cada uno de los actores y verlo mejor. Arequipa debe ser la ganadora, el Perú debe ser el ganador y todos vamos a trabajar por ser más grandes de Arequipa y obviamente por ser que este Perú sea cada vez mejor y esté en mejores condiciones. Algo que ha pasado y que es cierto, como usted decía hace instantes, el doctor Roel Sánchez, que también sería el virtual gobernador de Arequipa e incluso superando el 30%, ha tenido un efecto de arrastre en su candidatura. Definitivamente, creo yo que sí, porque nuestro líder, el doctor Roel Sánchez, ha hecho también un trabajo por cada una de las provincias, ha visitado pueblo a pueblo en las provincias y ha sabido calar en el corazón de cada uno de sus ciudadanos, como lo hemos hecho cada uno también de los candidatos de Arequipa, pero él ha tomado la iniciativa, ha tomado la batuta y estoy seguro que esto también hay que reconocer, ha sido un buen arrastre, pero sin también desmerecerme mi trabajo. Hemos avanzado, hemos caminado puerta por puerta, no ha sido una campaña austera, pero sí, hemos caminado día a día, que inclusive me dicen, has bajado de peso por gran cantidad y creo que eso me ha puesto con más pilas para seguir trabajando por Arequipa. Muy bien, las primeras declaraciones en todo caso del señor Roberto Gamero, quien sería el virtual alcalde de Arequipa para el siguiente periodo, si es que se mantienen estos resultados. Desde Arequipa, informó para exitosa Wilber Zúñiga, exitosa la voz que integra al Perú. Candidatos, propuestas y transparencia para construir el Perú que queremos. Exitosa presenta, elige bien, elecciones regionales y municipales dos mil veintidós.